Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos al conflicto magisterial. Anoche desde la Secretaría de Gobernación, el titular del gobierno de Oaxaca, Gabino Cue, dio un ultimátum a los maestros de la sección 22 de la CENTE. Les dijo que no recibirán un peso de salario hasta que regresen a dar clases y repongan las horas perdidas. También hizo un llamado a los maestros para que desalojen el Zócalo de la Ciudad de México a fin de que se pueda realizar la ceremonia del grito de independencia. Llevan casi un mes los maestros sin dar clases allá en Oaxaca. Llegaron aquí a la Ciudad de México el pasado 18 de agosto y todo apunta para que si es que regresan a clases lo hagan hasta la próxima semana. Sin duda es un tema que deben de reflexionar los maestros y maestros. Es una fiesta nacional y nadie se puede abrogar la posibilidad de entorpecer la fiesta de todos los mexicanos que durante muchos años hemos venido celebrando que es el gran encuentro de unidad nacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.